El exilio de los hijos de exiliados en el mundo Espectacular, así que ya no está en el Gomón porque terminó el miércoles Pero va a estar disponible en otras plataformas para verla Espectacular, una visión super acabada de lo que es el trastorno del exilio para los padres Principalmente en esa peli Con la familia Alterio Está la hija de Héctor Alterio que nació allá en España y sigue siendo española Héctor estuvo exiliado allá, hace un poema Héctor en la película que es espectacular Bueno, con el nombre ya de la película Partidos Nos marca un porco la impronta, ¿no? Total, total De lo que quiere decir Total, total Esta experiencia tan dolorosa, ¿no? Sí, terrible, terrible Y estamos partidos por esto, ¿no? De no ser de ningún lado De no estar cómodos 100% en un lugar Si no, pero nadie está cómodo en su lugar No, pero vos estás en tu país Y no es que estés cómodo Pero la comodidad desde un punto de vista de supervivencia La vivís de otra manera En tu nación En tu lugar de origen Donde viven tus allegados Donde vive tu familia Donde hay olores Hay sabores No estás suspendido en el lugar No estás suspendido en el aire Entonces a mí me preguntás a mí Yo soy argentino, sí Pero siempre estoy suspendido entre mi argentinidad y mi brasilerismo Que es algo que es muy difícil de sobrellevar Porque estás, ya te digo, partido, retaseado Y por qué Adelante, adelante Y por qué nos duele Y bueno, prácticamente, bueno Entró fuerte la compañera, ¿eh? Con una impronta El... El... Pase Isa Ahí llegó Isabel Burgos Está tardísimo Pero llegó... Estaba tardada No, te estaba contando que... Bueno, esa... Ese dolor y esa... Y esa partición que tenemos los hijos de exiliados Y los exiliados políticos No... No es fácil de sobrellevar Y... Y nada ¿Qué hacemos? Ahora nos juntamos muchos A conversar estas cuestiones Y a... A conversar estas cuestiones Y a... ¿Cómo se diría? A compartir... A desexiliarnos A desexiliarnos A desexiliarnos De esta manera, ¿no? Entonces, lo que antes no se hablaba En ningún lugar público Lo que antes no se hablaba Ni siquiera En ámbitos privados Se habla abiertamente En distintos... En distintos ámbitos De... De lugar público Isa, ¿cómo estás? Acercate mucho al micro Ahí Ahí está bien Sí, ¿cómo estás? Hola, compas Disculpen Estoy sin dormir ¿Por qué? Cosas locas Académicas En fin Ah... Pero... Claro Estaba segura Que era las 5 Les pido mil disculpas No importa No, llegaste Estás acá Estás acá Estás acá Ya estoy acá Siempre llevo tarde Qué cosa Bueno No pude evitar Es una característica De la gente Que... Que... Que está en política Que... Que... Que hace quilombo Escúchame, Isa ¿Qué me estás diciendo? No, no Contame Contame Eh... ¿Dónde naciste? Bueno Yo nací en Chile ¿En Chile? Ajá Nací en... En Angol Que es la novena región Bueno Ya no está No es más región Mira Esos son los resabios Pinochetistas ¿Cómo era la región antes? Claro Antes estaba todo Dividido así en regiones ¿No? Bien así milico ¿No? Este... Yo nací en el 70 Y... Y justo cuando tenía 10... 3 años Este... Bueno Fue el golpe El golpe militar ¿Del 73? Tres El 73 Fue el golpe El 11 de septiembre del 73 Fue el golpe militar En Chile ¿Qué hacían ahí ustedes? ¿Se habían rajado de Argentina Por algún motivo? ¿O vos sos de allá de Chile? No, no Yo nací en Chile Yo soy de Chile Yo nací en Chile Ah Nací en Angol Pero padres chilenos Padres chilenos Ah Exactamente Viste Hay que saber Tiene que averiguar todo acá Sí Bueno ¿Y ellos militaban? Mi padre sí Mi padre militaba En una organización católica Cristiana Bien Campesina Que se llama El Mapu O sea Ya no existe Pero es como que Digamos Funciona Algo de eso funciona Y bueno Él estaba con todo Trabajando Todo lo que es el tema Todo lo que fue el programa De Este El programa campesino Mi viejo trabajó con Paulo Freire Mira Esto él nunca me lo dijo ¿Por qué? No lo habló Él no hablaba No habla nada Pará ¿Lo ves a tu padre? ¿Vive? Yo lo Sí Sí Un poquito Lo veo poco ¿Acá está él o en Chile? No Él vive en Neuquén Ah Mira pegadito Claro Porque nosotros nos exiliamos en Neuquén Claro Nos tomamos un micro Y cruzaron Y cruzamos la frontera ¿No? Sí Viste que hay exilios que son Bueno Sí 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 Bueno Entonces este Y bueno Nada Fue como Fue muy loco Porque Porque en realidad El exilio de mis padres Que fue mi exilio también Sí Fue cuando yo tenía 13 años recién Y Y digamos Del 73 A los Cuando yo tenía 3 años Fue el 73 A mis 13 años Fueron 10 años Claro 10 años Un montón Que bueno Él 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 Estuvo 10 años preso Pero él como que entraba Salía Y Volvía Y tenía que ir todos los días Para firmar Ahora 73 ¿Se fueron de allá? No, no, no En el 73 Mi viejo cae preso Ok Mi viejo cae preso Nosotros vivíamos en una ciudad Que era digamos Que La que se Donde se organizaba Obviamente Obviamente que yo no tengo registro De esto Ok Es lo que pude así como Así construir Porque tampoco es algo De lo que se habla En mi familia No, claro En absoluto Yo me enteré a los 17 años Que mi viejo había estado preso Por ejemplo Wow A pesar de que lo iba a ver Cuando era chica Este Claro Y cómo Y con qué Con qué Con qué excusa Lo iba a ver Porque papi estaba No estaba en casa No vivía con nosotros Con nosotras Porque él estaba Digamos Dando clases Estaba capacitando Estaba con los compañeros Campesinos Con los compañeros rurales En fin ¿Ayudando en la cárcel? No La cárcel No 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 era un registro Para nosotres Para nosotras O sea No nos decían Vamos a ver a papá Que está Que está Está en casa ¿Y cómo se fue a Neuquén? ¿Qué año? En el 83 Opa Estuvo Está bien Estuvo 10 años preso No estuvo 10 años preso Él digamos Entraba Salía Ah no Está bien Tenía que ir a firmar Viste Porque digamos Era un precio medio legal Sí Era re Claro Aparte Fue como Fue digamos En Chile fue muy diferente Que acá Es decir La gente estaba presa Y permanecía ahí Había fusilado Tantos de los parecidos No hubo Claro Y bueno Y duró mucho más Y bueno Y Pinochet Se fue con la más absoluta Impunidad Sí, sí, sí Sin duda O sea Eso Y fue muy loco Porque Porque bueno O sea No es que nosotros O sea Mi familia Lo plantea el exilio Como Como Una solución Como un problema Sino más bien Como Como bueno Nos vamos Y ya está Sí, sí Yo asumo Por ejemplo Que soy hija de exiliados Este Fácil Diez años después O sea Cuando me encuentro Con un compañero Che Y vos Pero Perdón ¿Vos Te consideras chilena? Y yo me considero O sea ¿Vos cómo te sentís En el exilio? ¿Sos exiliada acá O sos exiliada en Chile? O sea ¿De dónde sos exiliada? No, no Porque Te digo por qué Es una buena pregunta Es una muy buena pregunta ¿A Chile vas? Yo voy a Chile Pero no tanto O sea Por ejemplo Pero estás de cabo Yendo a Chile Y viendo todo ese cachay Y toda esa forma de hablar Pero Eso voy ¿Te sentís identificada Con el pueblo chileno Cuando viajaste? Sí Y dijiste Soy de acá Sobre todo Sobre todo Después de lo que pasó ¿No es cierto? Digamos Este La última catombe De estallidos O sea Eso Claro Me parece genial Sí, fue tremendo Yo siempre me preguntaba Bueno ¿Dónde quedó El espíritu De la unidad popular? ¿Qué pasó con eso? No porque no lo hubiera En algunas cuestiones específicas De resistencia Que se yo Pero Pero bueno Eso fue como muy masivo Tal cual Tal cual Este Y yo me siento Mira Yo me siento muy de acá Y me siento Me siento también De allá O sea que tenés eso De estar partida Sí 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 Partidos Sí, sí, sí Tal cual Estábamos hablando de la peli Que vi el otro día Donde estamos mencionados No vos y yo Sino los hijos del exilio Hijas 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 Hijos Espectacular La peli Me pareció genial Hubo una crítica después Ahí a la peli Donde No se hizo tanto hincapié En la militancia En el exilio Ah, mirá Pero era un punto de vista Que no quisieron tocar Digamos Era más que nada La sensación De estar exiliado Y del sufrimiento De las personas Que se fueron Ahí Estaba arterio Había unos tipos Redivinos en la peli Bueno Bueno Espectacular A lo que voy Es que somos una plaga Sí, sí, sí No, lo tengo clarísimo Escuchame ¿Qué? ¿Qué era eso? Estamos bien Estamos bien No, estoy re distraído Escuchame Bueno Todo por mi culpa No, no, no ¿Cómo terminaste en la plata? ¿Cómo terminé en la plata? Bueno Es como ¿Cómo caíste en la plata? ¿Cómo caíste en la educación pública? Y bueno Sí, sí Una historia un poco larga Yo estaba así Como muy enamorada De un tipo Siempre fue como Muy enamoradiza ¿Viste? Entonces mi vieja Me dijo No, te vas a la plata A estudiar Es como que En mi familia Hay como una tradición Así De estudiar Correcto Sí, eso es bien de hijos del exilio Sí Absolutamente Absolutamente ¿Y hijas de hijos? Y determinadas tradiciones Yo estudié psicología También hay muchas psicólogas Muchos Muchos Sí Sí, sociólogos Claro Ah, mirá Bueno, sociólogos ¿Cómo era el otro? El que estudia Bueno Yo no estoy Lo de las personas Lo de las hombres seres humanos Antropólogos Antropólogos Conozco Sí, sí, sí Claro ¿Te investigaste psicología en La Plata? Claro ¿En la UNLP? En la UNLP Me mandaron así como Como otro tipo de exilio Pero ya índole familiar ¿Te mandaron a La Plata de dónde? ¿De Neuquén? Mis padres Mis padres Que son como muy así Pero de Neuquén a La Plata De Neuquén a La Plata ¿Y en La Plata Parabas en un lugar de estudiantes? ¿O parabas en un lugar de...? ¿Se entiende? Sí, sí, sí ¿En la casa de Neuquén? No, no No, no, no O sea, digamos Primero sí llegamos a una pensión Así como súper Como súper popular Vamos a decirlo así Este, pero bueno Al otro mes Eso fue como para buscar así algo Donde... Donde arrancar Donde arrancar, sí Yo creo que hoy en día Hubiese sido como re difícil Imposible Como estar los alquileres La... Claro No, 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 olvídate No, para nada Pero... Pero sí, no, en ese momento Nada, estaba... Estaba... Era... Era el 89 80... Claro, 89 Imagínense 1989 Ahí arrancaste la... Yo tengo 52 años en este momento Mira Este... Nací en el 70 Claro Así que bueno Y... 52, está bien 51 Y bueno, ahí, este... Sí ¿Y limitaste en la universidad? En la... En la universidad? Sí Sí Pero más desde el lado de la salud mental Al principio, ¿no? Este... Sí, después sí Después así de lleno con el feminismo Así absolutamente Ah, mirá Eso a partir de cuando? Eso a partir de... ¿Tu vieja es feminista o no? No ¿Vos sola? No, no, no Todo de lo contrario Es como muy tradicional Eh... Sí Este... No, yo sola Yo comencé a como militar en el 2007 Ya estaba... Ya estaba... Había agresado Eh... Ahí conocí a compañeras feministas Que todas estuvieron en el exilio Y me pareció como muy interesante Esta... Esta relación Exilio-feminismo Y de hecho mi tesis de maestría es sobre eso, ¿no? No Digamos algo que... Pionera seguramente Sí Sí, sí No hay material... Qué interesante, la quiero leer No, no hay material de... No, no hay material de... No, no hay material de... De hecho exilio y psicología no existe Claro Feminismo y exilio tampoco Ahora sí, Pablo Arellano Ahora sí hay feminismo... Eh... Psicología y exilio No, no Siempre hubo Es muy reciente Siempre hubo Sí, ya en esa época Igual se laburaba sobre eso Ah, mira Pero... Pero sí, digamos... Bueno, acá en psicología de la UBA no había nada No, no Cero Nunca hubo nada Yo en La Plata tampoco O sea, nunca hubo nada Claro, pero hay tabúes Sí, sí, sí... No está tomado el exilio como un... Yo lo decía la otra vez Hablando con no sé quién de los chicos Hablaba de plan sistemático de exilio Claro, claro Si hay un plan... Si vos lográs que medio palo de personas de Argentina 250.000 personas se vayan del país Es un plan sistemático De exilio Y de expulsión Exacto Si vos tenés un plan sistemático de exilio A. Estás violando los derechos humanos B. Hay un plan sistemático Que lo define como... Bueno, el plan Cóndor Fue un plan pensado para personas que se exiliaron Claro, pero... Claro, pero... No podías combatir a 250.000 combatientes Pero sí podías... Digamos, tenías que rajar a una porción grande de laburantes Principalmente sindicales Para poder combatir a los que quedaban acá Y a los que quedaba acá de resabio de... Digamos, tenías que hacer eso Ahora, plan sistemático Generación de... Al ser una violación de los derechos humanos Como plan sistemático de exilio Estás planteando un... ¿Cómo se dice? Un... Ay, la pucha No me sale Bueno Estás planteando un... Una violación de los derechos humanos Una vulneración Exacto, una vulneración Y no prescribe No Al ser derechos humanos No, para qué Entonces, estamos hablando de algo No prescriptivo No me salía recién Sí, sí Que tiene que ver con el exilio Entonces, estamos echando gente del país Para poder hacer... Estamos desterrando gente Estamos... Abriendo las puertas para que se vayan Entre comillas Para que se pudieran ir Para que pudieran... Para que... Para ellos poder instalar... Para defenderse, ¿no? Exacto Para defenderse Para vivir Pero ellos para instalar su plan sistemático De control de la sociedad Estamos hablando de un plan sistemático Si estamos hablando de un plan sistemático Estamos hablando de una vulneración grave De los derechos humanos Bueno, con las consecuencias Que todos ya conocemos Y que Isaac es uno de los testimonios Volvemos en cinco minutos Que vamos a la tienda Y hablamos del... ¿Domingo? Dale Dale ¡Adiós! 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 Gracias.